Y así fue que me olvidé Y así fue que me he tratado de hacerte feliz Y en el intento me perdí Y me dio miedo la distancia de no ser bueno para ti Y a un precipicio me tiré Oh, no existe el amor, no existe el amor Oh, cuando lo buscas siempre fue de ti Un bien de su venil Tu tesoro Un pedazo de ayer Mejor así Sin engaños Ni mentiras Y dices que no estabas lista Que no debiste continuar Pero ya es tarde pa' volver Y fueron tantas las palabras Mil promesas a la vez Habrá ilusiones o hermanas Oh, no existe el amor, no existe el amor Oh, cuando lo ofendes siempre fue de ti Oh, me dices que soy un ser especial Oh, pero me haces sentir como un vil souvenir Un vil souvenir Un tesoro Un pedazo de ayer Mejor así Sin engaños Sin engaños Ni mentiras Oh, no existe el amor, no existe el amor Oh, cuando lo buscas siempre fue de ti Oh, no existe el amor Sin engaños Oh, no existe el amor Sin engaños Sin engañas Sin engañas Sin engañas Así, sin engaños ni mentiras. Gracias por ver el video.